Música Bueno, durante mi participación en el programa he estado pensando mucho en las segundas oportunidades. Amigo, Talent me dio mi segunda oportunidad este año en las audiciones y por eso he querido recordar una vieja idea que tuve hace un tiempo sobre que la música y la magia se pueden fusionar para crear algo increíble. Así que antes de empezar me gustaría que todos tuvieseis una baraja azul y a poder ser que no la abráis hasta el final y que la guardéis fuera de mi vista, fuera de mi alcance, debajo de la mesa, en el bolsillo, donde queráis. Es muy importante que esté cerrada hasta el final. Y aquí me traigo aparte cuatro barajas rojas que son para vosotros. Cada baraja va a representar una playlist de canciones. Bueno, Dani, quiero que veas rápidamente que hay muchos tipos de canciones, todo tipo de géneros, paraíso. Pero quiero que quede muy claro, muy importante, para que no pienses que te voy a forzar nada. Y para que quede aún más claro que no voy a obligarte a coger la carta que yo quiero, solamente cuando veas una que te guste, vas a poner el dedo sobre ella. Cuando te guste a ti. Venga, 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 dale, venga, dale, dale, venga, dale. ¿Qué es esta? ¿Aquí? Sí. ¿Y la canción es? Imagine. Imagine. Si hubieses parado en la de antes, habría sido... ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Muy bien, perfecto. ¿Esta la vas a guardar para ti? Venga. ¿Te gusta tu elección? Imagine, me gusta. ¿Te gusta? Muy bien. Sí, lo leno. Tengo aquí otra playlist, esta es para ti, canciones diferentes. A mí Manolo Cobar, Rocio Jurado, La Pantoa, todo. Spani. Esta es en inglés, hay got a feeling, empezamos mal. Vacaciones, bueno, quiero que puedas ver que son todo tipo de canciones. Ya me gusta recalcar que hay muchos géneros distintos. Vale. Y sobre todo lo mismo, cuando una carta te guste a ti, es muy importante que te guste, pones el dedo sobre ella. A ver si no te va a gustar ninguna. ¿En las de corazones? Sí. ¿Seguro? Sí. A que me toca la de inglés. ¿Cuál pone? Marta. Sebastián, Sebas, Guille y Aladamaral. Otra playlist, la podéis ver bien de cerca, canciones distintas, es muy importante que quede claro, porque si hay alguna repetida no tendría sentido. Vale. Todo tipo de canciones. Y cuando una carta te guste, tú pones el dedo sobre ella. Vale. Va a ser esta. Esta, de Siete Corazones. Sí. ¿Qué canción es? ¿Cómo te atreves? De Morat, ¿no? No te atreves a volver. La siguiente habría sido Cosas de la edad. Bueno, no está mal. Esa le tenía que haber tocado a Risto, claro. Mira cómo me río. Si no era para ti, es para la gente de casa. Venga. Todo tipo de canciones, igual las puedes leer, si quieres las paso todas, no hay problema. Pásalas todas. Vale, para que quede muy claro. Puedes leerlas sin problema. Y cuando te guste una, exactamente el mismo proceso. Ok. Te tiene que gustar, ¿eh? Es más fácil Spotify. ¿Hay alguna que te guste? Ahí. Ah. ¿Esta o esta? Esta. Igual si no hay ninguna. ¿Qué pone? Una foto en blanco y negro. Muy bien. El canto del loco. Ah, el canto. La siguiente habría sido Rolling in the Deep. Sí. Vale, muy bien. Adel. Adel. Bueno, solamente recordar vuestras canciones, Dani y Magin. Sí. Paz, mis amigos, de Amaral, ¿no? Creo que allí. Edurne, ¿cómo te atreves? Y Risto. Una foto en blanco y negro. Ahora, por supuesto, aparte de vuestras canciones, también van a estar las que a mí me gustan. Y dicho esto, dentro música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos mis amigos ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Que no diga que yo aquí le he montado! Raca, 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 raca. ¡Oh, manito! ¡Oh, wow! ¡Vean qué guapo! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Chau, chau, chau! ¡It's beautiful like diamonds in the sky! ¡Shine bright like a diamond! ¡Shine bright like a diamond! ¡Shine bright like a diamond! ¡It's beautiful like diamonds in the sky! ¡Gracias! ¡Qué grande! Pero me gustaría recordar que antes de la música habéis tomado todos una decisión cada uno eligió la canción que quiso pero cada canción, si le dais la vuelta corresponde a una carta no quiero que abráis las barajas que os di al principio pero sí que quiero que las pongáis sobre la mesa porque yo antes de venir en cada baraja en cada baraja que no tenía otro sitio así más cerca antes de venir le di una vuelta a cada una de esas barajas pero esto es una final y me gustaría complicarlo un poco más así que os doy una oportunidad de intercambiar la baraja con alguien si queréis Risto, cambia Edurne Venga Esto es complicado Risto Madre mía Ahora sí que me he liado hasta yo Dani Ya, ya, ya Edurne Risto Dale Es que al final igual hemos quedado como estábamos Vaya Te has dado la opción Te has dado la opción Sí, o sea, la opción Estaba muy indeciso Claro Ahora qué hacemos Siempre digo que las personas somos las decisiones que tomamos Habéis tomado muchas decisiones Demasiadas O sea, que no tenemos ni idea de lo que somos, ¿no? Estás cagado Ahora estás cagado Estoy un poco aquí, sí Pero lo voy a intentar Primero contigo, Risto A ver Quiero que me des esta baraja Sí Tu carta fue el ses de corazones Recalco que te obligué a parar solo cuando tú querías La carta que tú quisieses Yo aquí Debería haber una carta girada Azul Ya estamos con las cartas giradas Ya estamos con las cartas giradas No vas a hacerlo esta vez No, no, no No vas a hacerlo No, porque te la he cambiado todo Es la única, ¿eh? Edurne, tú igual Por favor Siete de corazones en tu caso Mira, te digo una cosa Como sea de verdad Yo me voy Porque ¿qué hacemos aquí? Te vas No, no, ya no Me voy porque esto es flipante O sea, de verdad Como sea así Habéis intercambiado las barajas Sí Varias veces ¿Te gustó el siete de corazones? No quisiste otra No Si ves una carta girada azul Me lo dices Ay Por favor, ¿eh? Paz, Dani ¿Qué dais vosotros? No me lo tengas en cuenta, ¿eh? Es las cosas del espectáculo Que si no te sale Pues ya llega la final ¿Sabes? Vale, pero Es muy difícil Por eso Oye, si sale entero mejor, ¿no? Sí, sí, pero lo dudo Está aquí la segunda Siempre suena secundaria Y me quedas tú, Dani Que no puede ser, de verdad Como sea, no puede ser Moveos, moveos Vamos, colocaos Cambiando El seis de trevo El seis de trevo Marcilla, que no eres bueno Venga, saca ahí Pero las decisiones son muy importantes Sí Así que ya que hemos llegado a la final ¿Quieres el seis o la quieres cambiar? Bueno No, no, no ¡Cámbiala, cámbiala! ¿Qué no, Padilla? ¡Cámbiala, cámbiala! ¿Por supuesto? Por supuesto Pero no dudabais Por supuesto Sí, cámbiala, cámbiala ¡Ay, Dios! Marcilla, la voy a cambiar La voy a cambiar No, y te voy a decir más Tú y yo puede que... No No la cambies, no la cambies Dime una carta No, no la cambies, no la cambies Te está pidiendo que lo cambies Porque está mal Marcilla, dime una carta Cuatro de corazones Cuatro de corazones No la cambies Quiero el cuatro de corazones No la cambies, no la cambies ¿Seguro? No, no, no sale No sale, no sale, no sale Ya no sale No, no va a salir Ahora sí que no sale Y sabe lo peor, que me cae bien Me da una pena Y no podemos abrazarnos Para darle el consuelo Cuatro de corazones Ha dicho la muchacha del público A ver, Santi, Santi Lo puedes dejar aquí Ya has quedado muy bien Ya has quedado muy bien Ya lo de Julio Iglesias Te ha quedado cerradito Era el sitio Estaba perfecto Está aquí la familia Vas a quedar fatal con la familia Tu chica que vino aquí a concursar Qué mal vas a quedar Cuatro de corazones Cuatro de corazones Puede que esto sea fácil Como... Nooo Por favor, por favor Que no es normal Que no es normal Elune Levanto Por favor Acá atrás Venga ya, hombre Que no puede ser Que no puede ser Que no puede ser No puede ser No puede ser Santi, no puede ser Ay, ay, ay Esto es muy fuerte A ver, que esto no me lo pierdo Amigos y amigas Cuatro de corazones Amigos y amigas Que estáis en casa Que es el cuatro, ¿no? Momento, momento, momento Momento, momento Que nos está repartiendo las fotos Que él ya ha acabado No, no, no No ha acabado todavía Porque él se calentó Y dijo, cambia la carta No la cambié yo Sino que se lo dije a alguien del público Que eligió lanzar una carta No hagan caso en casa Al silla de tréboles Porque no vale nada Hablamos del cuatro de corazones Y aquí está ¡Bum! 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 ¡Te caes! ¡Hala! 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 ¡Recoged que nos vamos! ¡Nos vamos todos! ¡Vaya barbaridad! ¡Vaya barbaridad! ¡Qué fuerte! ¡Vaya barbaridad, chaval! ¡Mira! ¡No, no puede ser! ¡Es que no puede ser! ¡No, no puede ser! Tocayo, Tocayo, o sea, vaya sobrada te has metido, ¿no? Qué flipada. Mira, como esto se nos ha ido un poco de madre, vamos a pediros que valoréis esta actuación en una frase, siendo concretos. Me dejas sin trabajo, tío. Alparo, Edurne. Me explota la cabeza. No doy crédito. Padilla. Soy mala persona. Esto, y sobre todo esto, es de ganador de Got Talent. Gracias, gracias, gracias. ¿Sabes cuál es el siguiente paso? Dale este botón al rojo. Gracias. 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 Gracias.